3, 2, 1 Lucha, has tomado la delantera Asesinato doble 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 ¡Ventaja perdida! ¡Tendrá que subirse al caja! ¡Asesinad doble! ¡Asesinad doble! ¡Tendrá que subirse al caja! ¡Asesinad doble! ¡Tendrá que subirse al caja! ¡Tendrá que subirse al caja! ¡Asesinad doble! ¡Tendrá que subirse al caja! ¡Eso era una pelea justa! ¡Tendrá que subirse al caja! ¡Alguien tendrá que subirse al caja! ¡Tendrá que subirse al caja! ¡Has tomado la delantea! ¡Alguien tendrá que subirse al caja! ¡Alguien tendrá que subirse al caja! ¡Es pronto para estirar la mano! ¡Alguien tendrá que subirse al caja! 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 ¡Vertaja perdida! ¡Asesinado doble! ¡Asesinado doble! ¡Asesinado trade! ¡Asesinado cuádruple! Asesinato doble Asesinato doble Alguien tendrá que subirse al caballo. Alguien tendrá que subirse al caballo. Alguien tendrá que subirse al caballo. ¡Eh! Sin tocar. Alguien tendrá que subirse al caballo. Alguien tendrá que subirse al caballo. Has tomado la delantera. Alguien tendrá que subirse al caballo. 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 Un mundo tendrá que subirse al canal. Asesinato. 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 Has tomado la delantera. Asesinato. Un mundo tendrá que subirse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!